¿Qué está haciendo la Junta de Castilla y León para llevar a cabo dicho pacto en nuestra comunidad? Para contestar, tiene la palabra la consejera de la familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, es un pacto de Estado que ha derivado de más de seis meses de trabajo. Han participado más de 60 expertos. Hay una dotación económica de mil millones de euros para 200 medidas, que además yo creo que es un avance histórico sin precedentes. Y que además ha sido el pacto posible gracias al importante consenso político y a buenas dosis también de voluntad política. Pero sí que le tengo que decir que este pacto aún no ha sido ratificado por el Congreso. Será ratificado en este mes de septiembre. Una vez que sea ratificado en el Congreso, lo derivarán, será remitido al Gobierno para que en dos meses el Gobierno de España acuerde con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con los partidos políticos, con la Administración de Justicia, con asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles, las prioridades y las formas de reparto y las formas de desarrollo de estas medidas, también los criterios de reparto, como no, de los 500 millones que corresponderán a las comunidades autónomas. También se establece a partir de ese momento que se ratifique en el Congreso un plazo de otros seis meses para que aquellas medidas que supongan la modificación de textos legales estatales sean remitidas también a las Cortes Generales para su tramitación. Bueno, usted me pregunta por qué va a hacer la Junta de Castilla y León en esta materia. Yo creo que la Junta de Castilla y León ha aportado, ha dialogado durante estos últimos meses en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, donde pudimos hacer nuestras aportaciones, en el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, que hemos participado junto con otras ocho comunidades autónomas, haciendo aportaciones, algunas de ellas pioneras en Castilla y León, que se van a llevar a cabo y que están contempladas a nivel estatal, otras de competencia estatal que también han tenido en cuenta medidas todas ellas compatibles en el marco de nuestras competencias en nuestro modelo de atención objetivo a violencia cero. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Agudíez Calvo. Gracias, presidenta. Consejera, claramente de su respuesta se deduce que no han hecho nada. Me inquieta su calma. Además, no se trata de que usted, como nos tiene acostumbrados, se vanaglorie de las políticas de igualdad y de mujer que desarrolla su gobierno, porque este mantra ya no se lo cree nadie. Se trata de otra cuestión, y es lo que yo le preguntaba. Dígame, ¿qué aportaciones concretas ha hecho la Junta de Castilla y León a este pacto de Estado? Conocemos, por ejemplo, las de Andalucía, las de Asturias, las de Galicia, dónde están las propuestas de Castilla y León. Ustedes, como siempre, a rebufo de los demás, lo que demuestra claramente la falta de ambición en políticas de mujer e igualdad. Es más, alguna compañera suya, como la consejera de Familia de Murcia, ya se ha reunido con todos los grupos parlamentarios para presentarles el borrador del pacto social contra la violencia de género en su región, con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Mire, consejera, otros han hecho sus deberes. Usted, no. En el Partido Socialista siempre hemos tenido como eje central de nuestras políticas la lucha contra la violencia de género. Es nuestra bandera. Como lo era de Loisa Álvarez, la primera mujer alcaldesa de una capital de provincia y luchadora incesante por los derechos de las mujeres. Afirmamos con rotundidad que machismo y democracia son incompatibles. Nosotros impulsamos este pacto como un compromiso real, firme y efectivo de todos los partidos, gobiernos, administraciones, entidades y profesionales que trabajan e intervienen en los diferentes ámbitos de la lucha contra la violencia de género. Y es un buen punto de arranque, un buen inicio para empezar el camino, para avanzar. Un acuerdo de mínimos. Por esta razón apoyamos este pacto, aunque no es el pacto de Estado que el Partido Socialista hubiera hecho. Por eso continuaremos presentando las iniciativas parlamentarias que sean necesarias para seguir avanzando. El Partido Popular, consejera, se ha visto obligado a apoyarlo por la prisión política y social y porque ha perdido la mayoría absoluta. Idéntico escenario que en Castilla y León. El primer y principal responsable de cualquier tipo de violencia es el maltratador, el agresor, el asesino. Pero no es menos cierto que los recortes en ayudas a ONGs, en programas de asistencia social para víctimas, la reducción en las partidas de prevención, esta desprotección, este desamparo en que se encuentran las víctimas de violencia machista da como resultado, lamentablemente, el incremento de casos. Consejera, este grupo hace meses puso encima de la mesa esta medida, que Castilla y León precisa de la creación de un servicio de urgencia social para garantizar las 24 horas del día, los 365 días del año, la atención profesional necesaria e inmediata a las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, así como arresto de urgencias sociales que puedan producirse en cualquier ámbito. Lamentablemente, los hechos recientes nos demuestran que no hemos activado todos los mecanismos de urgencia necesarios para salvaguardar de los malos tratos a quien más nos necesitaba. Consejera, el Grupo Socialista le pide que mañana mismo convoque a todos los grupos parlamentarios para trabajar unidos contra esta lacra social que mata, porque cada minuto que pasa es crucial para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, segura y libre de violencia contra las mujeres. Ni una más. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, las grandes dosis de voluntad política que han presidido el pacto de Estado, sin duda, ustedes no lo representan. En primer lugar, quiero decirle que hay que tener en cuenta varios aspectos. Que la Junta de Castilla y León ha participado junto con otras ocho comunidades autónomas y ha hecho medidas y ha propuesto medidas. En segundo lugar, usted dice que reúna los grupos políticos para hacer aportaciones a este pacto de Estado. Mire, yo le propongo una cosa mucho mejor, que estoy convencida que los grupos políticos van a recoger. Mire, ahí es necesario, es muy necesario, las aportaciones de los grupos políticos. Y ustedes tienen el instrumento y la herramienta, que es la comisión no permanente creada hace un año. Si ustedes culminan sus trabajos en esa comisión no permanente, responsabilidad de todos los grupos políticos, podremos, sin duda, elevar... Señor Agudíez, la consejera le ha estado escuchando. Guarde usted silencio y escúchela, por favor. Gracias, señora presidenta. Sin duda, ese es el marco que ustedes, si culminan esos trabajos de la comisión no permanente, se puedan aportar las recomendaciones, las conclusiones que ustedes puedan hacer al pacto. Y ahí poder, sin duda, sumar esas recomendaciones y esas conclusiones, porque son muy válidas. Estoy convencida, después de las comparecencias de un importante número de expertos y de los grupos políticos, que podamos incluir en el pacto de Estado como medidas propias de Castilla y León, que se sumarán a más de una veintena de medidas que ha aportado Castilla y León a nivel estatal y que están recogidas en el pacto. Y cuando usted quiera, se las mando. Ahora mismo se las puedo mandar por correo electrónico. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. ¡Gracias!